Las pequeñas y medianas empresas PYME tienen todavía el problema de la falta de financiamiento y otra de las preocupaciones es que hay nuevos emprendimientos y de muy poca duración, ya que son pérdidas que no son recuperables, ni son a corto ni a mediano plazo, dijo Roberto Brenes de IDES PYME. Desafortunadamente que muchos de los emprendimientos no son duraderos y en gran medida es porque no saben calcular riesgos o porque no pueden planificar bien lo que está necesitando el mercado. Es que para todas las PYME nicaragüenses sigue siendo el financiamiento el tema principal de dificultad para poder avanzar. Es decir, todos nosotros o más bien nosotros aquí en el instituto recomendamos a las pequeñas y medianas empresas que no dependan en el crédito en lo que puedan para poder hacer y llevar a cabo sus planes de negocio. Porque en primer lugar estamos notando que hay bastantes empresas que se han ido a la informalidad. Al estar en la informalidad no pueden acceder a fondos que están destinados para ese fin en la banca comercial. Entonces no pueden llevar a cabo muchas veces el negocio, aunque sea una buena idea, un buen emprendimiento por la falta de financiamiento. Brenes recomienda incorporar la mayor tecnología y buscar la formalización de las empresas. Recomendamos incorporar la mayor cantidad de tecnología que puedan en sus proyectos para que necesiten menos financiamiento y lógicamente buscar siempre la formalización de sus empresas para poder lograr una integración en el sistema formal y poder acceder a fondos de financiamiento de la banca comercial. Las recomendaciones que nosotros hacemos como IDPYME para las pequeñas y medianas empresas es la de trabajar en un buen plan de negocio, buscar un proyecto que pueda incorporar bastante tecnología y que se adapte a todas las necesidades actuales y luego buscar cómo formalizarse para poder acceder a fondos de financiamiento. Noticias 12, Darlen TIS.